Que vengan, que vengan los sabrosos, una cumbia Saludazo para Alejandra Vázquez Marta en casa de Cuella Oye que sabor Y hasta arriba Más arriba Hasta el cielo R 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 Y ahora soy feliz, por tu amor, por tu amor, y ahora soy feliz, después de eso, por eso como se llama la música prima, no hay nombre como se llama, compártese como se llama y como se llama. Como dice, feliz año nuevo tío, la chicharita, la famosa, casta bronce, saludo para mi tío Paulino Sala, feliz año nuevo tío, Eugenia Rodríguez, sin las ganas de volver a empezar, el amor llegó a mi vida, de quien me doceía, sin nada más, ahora soy feliz, por tu amor, solo por tu amor, y ahora soy feliz, el sabor, que tengo junto a mi vida, a quien sigue investigando, oye, ya estamos 21, ok, hasta ahí, hasta ahí, queda uno.